Recordé cuando jugábamos Dijimos que nos íbamos a creer Vine ayer junto al atardecer Y no te hallé, tal vez será miércoles Siempre vas al cine con él Sé muy bien que me inspiras tú Pues hay que ver qué significo yo Apuesto que dirás que aún soy un niño Hace unos años atrás viví adentro De mi cabeza para de libre a quien conoce la visión Sé muy bien que me inspiras tú Pues hay que ver qué significo yo Apuesto que dirás que aún soy un niño Sé muy bien que me inspiras tú Casi no lo discuto más Digo que ya no lo quiero pensar Sé muy bien que me inspiras tú Pues hay que ver qué significo yo Apuesto que dirás que aún soy un niño 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 Así que aún soy un niño Así que aún soy un niño